Eusko Alcártasuna de Onda Ribía dice estar radicalmente en contra de cualquier ampliación de la pista del aeropuerto y abogan por un acuerdo interinstitucional en este sentido que termine de una vez por todas con la inseguridad, incertidumbre e indefensión en la que se encuentran los vecinos de Mendelu. Añaden que los motivos de su posición son de sobra conocidos, la afección al barrio de Mendelu, la agresión a un entorno natural protegido, así como la dudosa viabilidad del mismo ante la llegada del tren de alta velocidad. Eskatzen duguna da, erabaki bat ardezaten. Orain, gure iritsia galdetzen badigute, jendeak badaki gure jarrera zein den. Gu pista luzatzen erabaki kontrakoagera, hainbat arrazoiaren gatik. Eta baita ere, aderasi nahi dugu, gipuzkoak aireporturit behar baldin badu ere, bestetoki batzuk ere, aztertzea gustatuko litzaigukela. Así se ha pronunciado Eusko Alcártasuna ante las últimas informaciones, que han puesto en los últimos días al aeropuerto de Ondarribía una vez más en primera línea de la actualidad. Recordamos que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han solicitado en Madrid una vez más la ampliación de la pista y que el Partido Socialista pide un estudio de impacto medioambiental que justifique o no tal decisión. Desde Eusko Alcártasuna añaden que, mientras tanto, los vecinos del barrio de Mendelú permanecen y llevan siete años en la indefensión y la incertidumbre más absoluta, manifiestan que los ciudadanos de Ondarribía deben de exigir a los partidos políticos e instituciones que adopten una decisión definitiva e irrevocable no sujeta al color del partido político que en cada momento gobierne en Madrid, ya que no consideran de recibo que los habitantes del barrio de Mendelú no sepan a qué atenerse a la hora de planificar un punto tan importante para su proyecto de vida como es el de su lugar de residencia.